No, espera, ese es otro tema. Y el tema de hoy es precisamente para hablar de uno de los grandes eventos que al mismo tiempo no es evento, o sea, es una cosa, es un híbrido muy, muy maldita mente raro por parte de DC porque se viene la Dark Crisis o la Crisis Oscura, uy, que así bien, bien Darks, bien Merol, uy, que mello, que mello. ¿Y qué es lo que tenemos ahí? Pues ese evento que no es evento va a repercutir con que se mueren todos los miembros de la Liga de la Justicia y van a ser reemplazados por una nueva generación de héroes porque sabemos que eso ha funcionado súper bien en todas las ocasiones en las cuales se ha presentado esto. Entonces digo, este Robinson lo hizo en alguna ocasión con personajes mucho más establecidos, más adaptados por el público y sabemos que pues este pues no, no ha funcionado precisamente este tipo de reemplazos. Y aquí también hay otro detalle preocupante porque y precisamente viene viene en la portada de este episodio cuál es el impacto que va a tener ese ese gran evento. De entrada son dos detalles. Bueno, ya se anunció en qué termina entonces o spoiler, spoiler, ganan los malos o se sacrifican los buenos para ganarle a los malos y al final de cuentas este ya no quedan, no quedan héroes y tiene que surgir la nueva generación. Es una primicia que como hemos mencionado ya ha funcionado en algunos otros eventos, ha funcionado de mejor o mayor manera. Por ejemplo, con el caso de Marvel, con los Avengers, cuando se murieron todos ellos y los Fantastic Four que los mandaron a un universo paralelo porque cómics este pues fue de los mejores casos. Ahí surgieron los Thunderballs como esa nueva generación y hubo cosas muy interesantes, principalmente escritas por Busiek en ese momento. Y aquí tenemos a Joshua Williamson, el cual yo creo que es un escritor bastante competente, ha hecho cosas muy positivas. De repente ha tenido algunos detallitos no tan convencientes en otros títulos tan convencientes. Eso es una palabra, pero bueno, este y ha hecho, hizo un trabajo bastante decente con Flash, ha estado trabajando con la crisis, este bueno, no crisis propiamente, sino con la liga de la justicia encarnada. Y ahora le van a dejar este evento y creo que de entrada ahí debieron de haberlo puesto con otro escritor que tenga más más renombre. No porque Williamson sea malo, sino para ayudarle a enfocarlo, porque creo que está un poco verde, pero bueno, ahí quién soy yo, no soy editor. Además, a los editores de cómics les pagan súper mal, ni crean, entonces como que uno llega a empatizar con ellos. Pero qué es lo que ocurre? Sale otra crisis que es evento que no es evento y ese es uno de los grandes problemas, porque la palabra crisis, al menos en DC Comics, tiene mucho, mucha importancia. Es como las famosas guerras en Marvel. Sabes que tiene que llegar un reboot, un reacomodo de todas las cosas, pero también el problema es que en DC o ya nos estamos volviendo viejos o ya me estoy volviendo viejo. No sé por qué los incluyó en esto y resulta que parece que cada dos años hay una crisis. La última que tuvimos fue con Death Metal, que era una crisis que no era crisis, pero fue para rebotear cosas. Sirvió para dos cosas de esa fregadera y una de ellas es pura Dios santo. Este y pues ya cada vez viene lo que antes era un evento que pasaba cada 50 años aproximadamente. Pues ya resulta que ya es casi cada dos años tenemos que hacer un ajuste, no necesariamente de continuidad, pero ponerle este este nombre. No tuvimos también cuál fue la crisis de conciencia, no la crisis de identidad, no la crisis de la tercera edad. Demonios, son demasiadas críticas, no la crisis de la edad madura. Pero bueno, vamos a ver algunas de estas notas y en particular vamos a ver Joshua Williamson compartió ahí. Eso es de otro programa, perdón, se compartió precisamente esta imagen en su Twitter en el cual vemos a los malos de Malolandia, no porque a la Liga de la Justicia no los iba a poder eliminar un solo villano, sino que se van a juntar a un montón de villanos de Superman, perdón, a un montón de villanos de otras historias para que entre todos le den en la torre, ¿no? Es precisamente la portada del número 75, es la Armada Obscura de Paria o Paraya, que Paraya Carrey, digo, perdón, este Paraya, recordemos que es un personaje que se creó para la crisis en las tierras infinitas, era el que se iba comunicando entre distintos planetas, iba pasando de uno al otro en lo que se iban destruyendo, era un científico condenado precisamente a repetir y a ver cómo estos desastres se iban repitiendo y por alguna extraña razón, cosa que precisamente se empezó a manejar en Justice League Incarnate, precisamente pues resulta que él vio los errores que cometieron personajes como Alexander Luthor, que como el mismo Darkseid, y por eso Darkseid es una de las figuras centrales acá, acerca de cómo dominar y cómo conquistar el mundo y cómo hacerlo mejor, etcétera, y pues resulta que decidió armar él, por alguna extraña razón, armar a un grupo de villanos, bueno, ok, este, chingón, mucho sentido, sí, justifícamelo bien en tu historia, porque tenemos que ser que los personajes más equis de hace 40 años prácticamente, este, se vuelvan malos de Malolandia porque somos incapaces de crear cosas interesantes, pero bueno, ¿y cuáles son algunos de los malotes que vemos aquí? Tenemos Eclipse, Encadenado, tenemos al de los Cuernos, que honestamente no sé quién sea, este, ok, no, me rindo, está Doomsday allá de fondo, está precisamente también Darkseid al frente, tenemos a Paraya, ahí está, del otro lado está Nerón, tenemos a Necron también y tenemos a Ares, cada uno de estos personajes por sí mismos serían capaces precisamente de poner de rodillas a la Liga de la Justicia, Nerón ya lo ha hecho por su cuenta, Darkseid ni se diga, y cada uno de ellos ha estado en algún evento, este, pues, el que mató a Superman, precisamente ahí está, Doomsday, que es un personaje que ya se ha devaluado bien cañón, o sea, ha llegado a ser el lapdog o la mascotita precisamente de Darkseid, y de repente acá, pues, todos, este, con, son, están encadenados, son almas en penas que van arrastrando cadenas, hay que condena, este, y si entendieron esa referencia, es hora de que vayan a hacerse revisiones médicos, este, porque ya estamos viejos, pero bueno, y, pues, bueno, se ve bonito, parece como para un fanart, está interesante, pero de ahí a que se cuente una buena historia, pues, tenemos que leer la historia para ver cómo se desarrolla, ¿no? Pero bueno, ya se han librado también algunas de estas páginas referentes al, ¿cómo se llama?, al manejo de esta historia, y ¿cuál es el impacto que tiene esta historia?, que es precisamente el título de este video, y prácticamente el impacto es nulo, sabemos si van a hacer una reestructuración de continuidad, hasta donde sabemos no, ¿se lanza como un evento principal?, no, ¿se va a cancelar el título de la Liga de la Justicia?, sí, por favor, ya urgía, Bendis mató ese título, todo el interés, este, Bendis fue uno de los mejores escritores en 90s y 2000s, y ya lo que ha hecho últimamente está completa y absolutamente de flojera, no ha evolucionado en su estilo narrativo, mucho globo de texto, no sabes qué personaje dice qué, porque los textos y los diálogos no tienen identidad, lo cual es, pues ven detrimento precisamente de lo que se busca contar, ¿no?, y entonces, pues bueno, en realidad matar a la Liga de la Justicia es como darle un balazo a un caballo que se rompió la pata, es más por misericordia que otra cosa, Williamson, híjole, ya me quedé pensando, si Williamson y Bendis estuvieran colaborando, ¿saldría algo mejor o algo peor?, saldría algo con muchos más diálogos definitivamente, pero no estoy seguro que sea algo mejor, pero bueno, y las ramificaciones que tiene este evento es, si no va a ser un reboot, únicamente van a matar a los personajes, y algo que precisamente vieron en la portada, y ahorita estoy buscando encontrar, porque según yo lo había dejado apartado, si no ahorita lo encuentro, es que tendremos a una nueva generación encabezando, este, ¿cómo se dice?, a los títulos, ¿no? Aquí también tenemos una cuestión que creo que es bastante fascinante, porque si está bien eso que si haya el pase generacional, esto es lo que estaba buscando, y otra vez eso es portada de otro título, y aquí vemos cómo efectivamente se nos fueron, este, Green Arrow, Green Lantern, este, el Marshmallow, Black Canary, Satana, Satana va a regresar y ella va a ser la clave para que regresen todos los personajes, Batman, Flash y este, Superman, y van, vamos a tener, oh, a Shazam, se reemplazando precisamente a Superman, ah, no, porque tenemos a un Superman que está precisamente ahí, que es John Kent, tenemos a Black Adam que no se murió, interesante, tenemos al Robin, tenemos a otra linterna, bueno, es que también hay como 80 linternas verdes, tenemos este, a Yara, del título precisamente de Wonder Girl, de los mejores títulos que surgieron después de lo de Futures, ¿cómo se llamaba? Futures State, y este, Barry, ¿no? No, ¿cuál Barry? Es Wally el que sigue vivo, qué bueno, a Barry sí que lo maten, es uno de los personajes más de hueva, entonces, pues, tenemos esta nueva generación, entre comillas, que en realidad, pues, básicamente es tratar de posicionar nuevamente a Jonathan Kent, como el líder, en este caso el nuevo Superman, el Superman juvenil, porque el otro, recordemos que está, está más ocupado en historias mucho más interesantes, precisamente con la guerra en World War, que vale muchísimo la pena ese título, que es lo que está haciendo John Kent en Action Comics, ¿no? Entonces, mejor chequen ese título, y honestamente, el impacto que tiene esta historia, también digo que es nulo, ¿por qué? Porque fuera del título de la Justice League, Wonder Woman está en un evento con las Amazonas, Diana, y ella va a seguir saliendo en títulos, aunque también ella estuvo muerta como por tres años, creo, no, perdón, trascendió y se fue con los dioses, y oh sorpresa, a nadie le ha importado ni un carajo, hay como 20 Wonder Woman ahorita, y curiosamente el título de Yara, de Wonder Girl, es un título que DC debió de impulsar más, estaba súper chido, estaba no solo en el arte, el problema es que los últimos títulos se les fue el artista, que también es la escritora, entonces, pues, nada más estaba escribiendo, y el arte ya no tenía la misma calidad que tenía Noel Jones, perdón, con los primeros títulos, y honestamente daba pena porque era un personaje que sí estaba aportando algo, no era el típico de que hagamos otro personaje de otra etnia, era una amazona de la Amazonas de Brasil, pero traía un rollo narrativo mucho más interesante que lo que se ha hecho con otros personajes, con la misma Wonder Woman tradicional, que por más que quieran venderla, honestamente fuera de algunos momentos no salen títulos muy respetables, aunque se han estado haciendo esfuerzos, tenemos precisamente a Stephanie Phillips que está escribiendo el título, saludos a ella, que yo sé que no nos está viendo, estuvo, ahí tenemos una charla con ella en Churros y Palomitas precisamente, pero bueno, el punto es de que se hace este cambio de batuta, este cambio generacional, y los efectos no se van a ver en ningún otro título, si acaso en Flash, que ahorita traen un run muy muy bueno, nuevamente con Wally y haciendo cosas súper interesantes a nivel narrativo, pero de ahí en más, pues mira, podrían caer en los errores que cae Marvel, que cuando va a ser una nueva película de Spider-Man, matan a Peter Parker, o en la última ocasión lo mandaron a un coma, y apenas está regresando, o cuando va a ser una película de Capitán América, matan al Capitán América, o sorpresa, y la gente que tal vez pudo haber sentido un poco de atracción para ver sus historias del cómic, después de ver una película o una serie, pues no iban a encontrar el personaje que querían ver, entonces pues bueno, eso ha pasado mucho en Marvel, también en DC para que decimos que no, regresas y vas a ver al otro Batman, Batman este que es este precisamente el otro hijo de Lucius Fox, que el título ha estado decente, pero pues no es el Batman que quieres ver, y Bruce Wayne va a seguir apareciendo en otro título como Batman, ok, entonces lo mataron o no lo mataron, y pasa lo mismo con todos los demás, toda la saga de World War con Superman, qué bueno que continúe, porque también este evento, que no es evento, se está planteando que no ocurra en el presente, sino en un futuro cercano, pero también ya vimos lo que ocurre en Future State, entonces qué es lo que pasa con Future State, contradice esto, no, ocurre después, y si ya lo que vimos después, vimos que prácticamente todos los personajes que mataron regresan, este pues qué va a pasar, pues nuevamente qué bonito que cuentas tus historias, porque son ficciones, pero por qué esforzarse tanto por tratar de lanzar esto, bueno, para vender cómics desde luego, cuando en realidad el impacto que tiene la historia es va a ser nulo, y no se va a ver reflejado en los demás títulos, cuando se murió Superman, que precisamente Joshua, Joshua Williamson mencionaba que era una de sus grandes inspiraciones, pues duramos algunos meses precisamente sin que Superman estuviera en los títulos, no sé, él no aparecía, seguía saliendo de Action Comics, pero teníamos títulos únicamente con Super Gear, con el proyecto Cadmus, etcétera, mientras se gestaba el regreso de los Superman, no les digan los Supermanes, eso es pésimo inglés, adoptado al español, pero bueno, y, pero por lo menos tuvieron esa decencia, cuando mataron a Batman, pues sabemos que viajó en el tiempo, pero por lo menos no aparecían el resto de los títulos, entonces, por lo menos ahí estuvieron cierta decencia, como yo le digo, y en este caso, pues ni eso, entonces, pues lo único que esperamos es que Joshua Williamson, no queme precisamente sus créditos como autor, ya que ha hecho cosas muy interesantes, pero como que prestarse a hacer este tipo de eventos, que no es evento, que no tiene ningún impacto, que no van a ser ningún tipo de restitución, excepto cancelar un título que por misericordia deben de haber cancelado, maten a la Justice League, pero el título, y que regrese a la Justice Society, precisamente como pasó por ahí en los 90's, 2000's, este sería algo muy agradable, pero pues ya saben, tenemos que hacer el gimmick para pretender que los lectores de cómics vamos a tener un cambio que deben de comprar, pero cuando todo es importante, nada es importante, recordemos que eso también pasó con Marvel, con el relanzamiento de los X-Men, que iba súper bien, hasta que Hickman se empezó a separar un poco, o lo empezaron a separar, porque la democracia decía que enfoquémonos en las historias que quieren todos, y no en lo que Hickman traía muy pensado, y tenemos una mierda de títulos actualmente, donde Moira dista mucho de lo que pasó en su título en particular, y de su planteamiento con las 10 vidas de Moira McTaggart, y resulta que ahora pues hasta mató a Banshee para tomar su piel y ponérsela encima, y con eso Moira entraba a Krakow, y dices, hijo de tu, qué feo, matas personajes, y no porque Moira haya matado a Banshee, a Sean Cassidy, sino por el hecho de que la estructura y el manejo que se estaba construyendo con Moira, lo echaste a la basura, te limpiaste, no, bueno, antes te limpiaste el trasero con ello, luego lo echaste a la basura, y dejaste todo ahí embarrado también, entonces pues me da una pena y una tristeza cuando se hacen estas cosas, pero bueno, a nivel industria pues esperemos que suban un poco las ventas con esto, pero honestamente debido a la saturación y el manejo que tenemos, y también hay una cuestión que he checado con algunos editores por parte de DC, si hay una saturación con títulos de Batman, pero prácticamente la gente no compra algo que no traiga Batman, entonces pues eso explica, es como una especie de oroboros donde se está comiendo y se está consumiendo la cola, porque la gente no compra otros títulos, aunque nuevamente hay cosas muy padres que se están haciendo en su momento con Wonder Guild, y con el mismo Superman, y actualmente con Flash, pero la gente no quiere darle chance a esos títulos porque creen que son muy de cliché, y por ejemplo en el caso de Superman vale mucho la pena mencionar, que es muy interesante el tipo de historia, porque muchos dicen que es un personaje muy aburrido, el Superboy Scout es alguien con el cual no puedes contar historias, si no puedes contar historias si eres incapaz de contar historias, si eres muy mal escritor y le vas a echar la culpa a eso, porque lo que se está haciendo actualmente con el personaje, nuevamente, aunque ya me lo envejecieron, es de lo mejor que se ha hecho, yo creo que desde la salida precisamente de Robinson, de Robinson, perdón, de Dan Jorgens, y bueno, del glorioso equipo que juntó a los Superman de continuidad, ay, se me fue el nombre del otro, el que también escribía la saga de los Super Soms, bueno, este, ay, que también fue editor, me atrevería a decir que se llama Tom, pero no me acuerdo, a ver, rápidamente antes de irme, sí, claro, así es como se hacen las cosas, Super Soms, Tomás sí, había algo de Tom, lo que Jorgens y Tomás hicieron con Superman, ha sido lo último decente que se hizo, hasta lo que está ocurriendo actualmente con el Superman de World War, pero bueno, y con eso terminamos, ustedes qué opinan, van a comprar este bonito título, lo van a ignorar, creen que tenga algún efecto que tal vez yo estoy ignorando, porque va a revolucionar el mundo de los cómics, déjenmelo precisamente en los comentarios, y gracias por acompañarme, y nos estemos viendo en otra transmisión, pero antes, verán el Wookiee.